¿Qué es la Semana Santa de Sevilla? Yo de verdad he procurado condensar lo que es la Semana Santa de Sevilla, la significación religiosa de la Semana Santa de Sevilla, que es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, los dolores de María y por ello hacemos estación de penitencia dentro de la Santa Iglesia Catedral, vistiendo nuestra túnica nazarena y acompañando a nuestras respectivas imágenes titulares en cada cofradía. El cartel es una verdadera y auténtica maravilla, dentro del estilo que es tradicional, dentro de Antonio Duvé de Leuque, que es un estilo muy cofrade, él es muy cofrade, él creó y dio una impronta en su hermandad Servita, impronta que ha trasladado incluso a otras líneas cofrades dentro de la propia Semana Santa sevillana y que obviamente también está reflejada en el cartel. Cuando se ha descubierto el cartel, la admiración ha sido generalizada, porque como pueden comprobar los televidentes, es un cartel donde está reflejado el señor de pasión de esa manera tan maravillosa, la macarena, la propia cofradía Servita, con esa nube de incienso, yo creo que es un cartel que refleja perfectamente el sentimiento de Sevilla en Semana Santa y la verdad que estamos muy satisfechos y muy contentos y muy orgullosos de tener un pintor y un artista como Antonio Duvé de Leuque en nuestra ciudad. En el cartel para mí está todo el sentimiento encontrado, porque he estado reviviendo mi niñez, mi adolescencia, y toda mi vida, pero además creo que cuando lo ha hecho, cuando lo ha pintado, creo que se ha llenado de muchísimo sentimiento para que salga este cartel que ha salido de sus manos. La verdad que me ha gustado muchísimo. Yo creo que es un cartel clásico, muy bien realizado desde el punto de vista técnico y a mí particularmente me ha gustado entre otras razones porque yo soy hermano de pasión y de la macarena. Pues muy buena impresión y además responde bastante quizás a lo que yo esperaba de Antonio, al cual siempre he seguido como artista y me parece que muy bien y sobre todo no ya porque yo esté de acuerdo, sino porque estamos los dos de acuerdo en la representación de la Semana Santa de Seguridad. Bueno, ha hecho un estudio totalmente de lo que es la Semana Santa e inclusive ha añadido al cartel ese tramo de Sirios Verde de la hermandad de la Macarena para lo que es el significado penitencial de la Semana Santa y además dentro de la catedral porque realmente las hermandades vamos a la catedral a ser la estación de penitencia. Muy bien, magnífico, sublime. Bueno, la verdad es que estoy realmente emocionado de ver al señor de pasión, de ver la hermandad servita, de ver esa puerta de palos maravillosa, por la que están saliendo unos hermanos cofrades haciendo su estación de penitencia. Que el cartel tiene una fuerza tremenda, me parece que se respira, este cartel respira por los cuatro costados Semana Santa, independientemente que lógicamente por lo que me afecta nuestras imágenes titulares pues están también por lo menos, entonces de emoción. Bueno, ahora mismo la sensación es que parece que estoy flotando porque está teniendo una aceptación generalizada por lo menos entre los asistentes y la verdad esto es gratificante para un artista, para un pintor. ¡Gracias!